3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno. Wasabara Cuisin, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Wasabara Cuisin, 957-9840. Oye, mis amigos, como siempre, yo visto de mi amigo, del diseñador de ropa, José Raúl. Gracias, José Raúl, 603-8513, 603-8513. Y mira, ya puedes inscribirte al nuevo Sábelo Todo por 10,000 dólares. Llámanos para que participen en el nuevo Sábelo Todo. Envíen la palabra Sábelo Todo al 787-235-6749. 2, 3, 5, 6, 7, 4, 9. Y los que quiero que sí llamen, digo, que se inscriban, entren a telemundopr.com ahora mismo y vote por su perrito favorito. Mira, mira, que están todos hermosos. Mira, Feli, qué hermoso está. Mira, mira, Pancho el Chiquito. Le voy a decir Pancho el Chiquito. Por aquí, mira, mira, el número 2. Mira, qué lindo. Mira, el número 3. Qué linda es, mi hermosa. Mira, por aquí enseñáselo ahí a Feli para que lo vea. Mira, 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 qué lindo. Entra ahora mismo. telemundopr.com. Mira, Santa. Santa, dílalo a los nenes que se porten bien. Que se porten bien. Que tú vienes ya a Nochebuena, vienes para acá. Ya mismo, que estudien mucho. Claro que sí. Nosotros vamos a una pausa rápido. Esto es Puerto Rico gana. Gana, el DJ. 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 Gana, el DJ.